No sé si el tiempo es propio de nuestra conciencia No sé si existe de verdad No sé quién pueda comprobar si todo es una foto O va el ritmo de un tic tac O va el ritmo de un tic tac Pero qué diferencia hay Si de la conciencia no nos podemos librar Esa amiga ilata y leal que vos bien sabés No siempre podemos recordar No siempre podemos Y hoy debe ser la tuya mi peor enemiga La que te echa la culpa No saber aguantar tus ganas y las mías De parpadear una vez más Vos no te preocupes Que yo voy a intentar Que pegue media vuelta Y bate para allá Sé que no es irreversible este proceso Pero no quiero que vaya hacia atrás Yo por ateo irracional No tengo a quien rogarle Vos tan insegura Que querés cambiar de vida Yo de la esperanza Yo de la esperanza Un mal amigo Y vos tan frágil Y vos tan frágil Como aquella hojita Que me pediste que guarde Y hoy debe ser la tuya Mi peor enemiga La que te echa la culpa No saber aguantar tus ganas y las mías De parpadear una vez más Vos no te preocupes Que yo voy a intentar Que pegue media vuelta Y bate para allá Sé que no es irreversible este proceso Pero no quiero que vaya hacia atrás Y hoy debe ser la tuya Mi peor enemiga La que te echa la culpa Por no saber aguantar tus ganas y las mías De parpadear una vez más De parpadear una vez más Vos no te preocupes Que yo voy a intentar Que pegue media vuelta Y pate para allá Sé que no es irreversible este proceso Pero no quiero que vaya hacia atrás Y si es que el tiempo existe Yo quiero compartirlo Yo quiero compartirlo Si todo es una foto Yo quiero estar Yo quiero estar Al lado tuyo Al lado tuyo En la foto En la foto Quiero estar En la foto Quiero estar